No soy demonio Hola muy buenas señoras y señoras, estamos aquí con Lanz Hola Y con Koznarofa Hola Muy bien, ahí estamos, estamos en Left 4 Death Si, un puto juego que queríamos jugar desde mucho tiempo Y nada, yo soy el Niga Y Lanz es el pavo este que está aquí saltando y... Koznarof es la pipa Venga, vamos Venga, pues vamos a petar zombies Estamos en la campaña ¿Qué? Primer capítulo de la campaña Eso No sé si... Vale, yo voy con el hacha, me la juego Con estos gritos pero no me gustan Con la hacha es la polla, con la hacha es lo mejor Dios Me caí Me he quedado bloqueado aquí ¿Cómo me salva? ¿Dónde están? Bien... Abrimos la puerta, vale Yo no te he estado abriendo Ya, ya lo he visto Ya he estado abriendo ¿Estás ahí todos con hachas? Joder, vamos todos con hachas, ¿o qué? Si, alguien debería llevar Yo no Yo llevo pipa, llevo dos Entrato Nadeira Joder, joder, eso es un charger Me parece Hijos ¡Zorras! 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 Espera, me voy a poner el lacho otra vez. Joder, hace mucho que no he jugado esto, dronco. Eh, ¿os acordáis de las escaleras? Eh, creo que sí. Sí. Joder, sí. Sí, esto ya me lo ha pasado. Vale, vale, vale. Toma por saco. ¡Ah! ¡Mierda! Me acabo... Un boomer algo pintado sobre Rokan. Dios. Dios. ¿Pero qué es esto? Vale, botón secundario les... Oye, no me disparéis, hija. Yo no soy. No soy yo. Son daños colaterales. Has dicho cola. Las pistolas tienen munición ilimitada. Ah, no, ilimitada. ¿Dónde estáis? Ah, vale. Venga, venid pa' acá. Relazos. Voy. Un bate de cricket aquí. No, mola. Uh, uh. Vale, por ahí no salgáis. Casi, casi. Casi me mata, ¿no? Casi la lío tú. Sube a Kondarov. Como que sube a Kondarov. Ah, vale, que se ha caído. Es uno más. Sí. Mira que os he dicho que no salgáis por ahí, eh. No disparáis. Por aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? Bien. Eso es. Sí. Tata, 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 tata. Tata, 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 tata. Ah. Oye, me tienes uno detrás. Eh, bombas. Tillar bombas. Esa estaba... Madre, chaval. Le ha kill yo a la cabeza. Las bombas hechas hay que tirarlas cuando haya muchos. Porque atraen a los... A los señores zombies. Wallah. Juego, quitaos de en medio. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Madre, tú, madre, tú. Ae, atrás, 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 atrás. Ah, ya no, ya no. Ya le he matado. A ver, al gordo gigante, dadle con las pistolas. Que como le de con el hacha, me viola. Ya está. Muy bien, muy bien. Ahí está. Pura rockam. ¿Quién es ese? Yo, yo, yo te puedo curar. Ven, rockam, ven. Yo te puedo matar. No, pues nada. Si soy un nigga. Yo estoy de puta madre. Uy, me he matado un poco. Uy, me he caído. Uh, me he matado. Uh, me he matado a Splitter. Evita este peligroso fácil. Atrás, 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 atrás. Que viene 100 y la madre. Vale, yo me gustaría tener un arma. Nick puede con ellos. Uy, pensé que era su... Vamos, Nick, vamos, Nick. ¿Cómo se recarga manualmente? ¿A la R? Oh yeah, nega. Tiene sentido. Luz, más luz, más luz. Oh, oh. Uy, que está bajo el rockam. ¿Te has tirado ya? Luz, más luz, más luz. Oh. Cambiará. Ah, hay una arma. Quiero una arma. Emmm. Hola, paso, que quemo. Tengo botiquín yo. Aquí hay una pipa. Aquí hay una pipa. Aquí hay una pipa. Yo voy por el cuerpo y vosotros me cubrís. Eh, me está curando en Rick. Si. Yo te estaba curando yo. Pues ahora me está curando Nick. Ah, no. Es verdad. Nada en sí. Dime. Fura a mí. Ah, fuego. 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 Ah, vale. ¡Boomer! ¡Boomer! ¡Mátadle! 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 ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Aquí! ¡Dios! ¿Dónde coño estáis? ¡Socorro! ¡Salvadle, que me está destrozando un puto Hunter. ¡En serio! Pero ¿no me veis? Ah, la toad por el culo. Tío, ¿pero cómo ha llegado para allá? ¿Pues coño? Cruz de Fire and Plane. ¡Decibladle, decibladle! ¿Cómo, tío? Estás levantando ya. Tú puedes. De nada, hombre. Hola, bicho. Igual por aquí hay botiquines. ¿Cómo que no? No, me lo dice a mí. Acetón. ¿Ahora es el negro? Sí, aquí hay unos cuantos, ¿eh? Vámonos. Let's do this. Ah, cómo corren. A ver, aquí hay pavos. Yo baiteo, yo baiteo. Aquí hay muchos pavos, ¿eh? Ah, para el ascensor. Yeah. Venga, vamos. Corred, para adentro. Ostras, tú. ¿Pero qué es esto? Dejadme entrar. A ver, que aquí... Sam, ¿puedes pillarte dos pipas? Ah, llevas dos, ¿no? Mira de ese. ¿Vosotros? Me llamo Elis. Yo me llamo Rall. No me importa cómo os llaméis. ¡Moríos todos! Yo me llamo Rall. No, tío, ¿qué haces? Está lo que es. Oye, que solo tengo 28 de vida. Oye, el ascensor no funciona. Oye. Yo así marco al ascensor. Oye, ese humo... Yo no he sido, ¿vale? Víctor. Dar a lanz las píldoras. Ha sido Rokam. Aquí darle píldoras. Mirad a la puerta. Con el narado está muy mal. Vea. Vale, has alertado la horda. Muy bien. O sea, nos vamos a giñar encima. Metrelleta, metrelleta. La mía. Dios. De momento, creo que no están yendo por nosotros. Rokam, lo siento. Eres un sacrificio. Eres un sacrificio. ¡Mierda! ¡Mierda y todo! Disculpa, no hay falta. Sí, están quemándose. Tiro la metrelleta. Tiro la metrelleta. Este juego es muy fácil. Ya está. Tengo metrelleta. Ahí va, que esta sí tiene balas de verdad. ¡Ey! ¿Quién me dispara? ¡Malditos! Bueno, seguro que no hay más zombies. ¿Qué es? ¡Uy! ¿Qué es esto? Esto que es lo que es. ¡Más píldora! ¡Un botiquín! ¿Por esto qué más? ¡Ah no, un desfibrilador! Yo necesito un botiquín, tío. A ver, más píldora. ¡Vámonos! ¡Dadme! ¡Ay, esto es una pared! ¡Por aquí no! Estoy bien, trate. ¿Y por aquí? ¡Por aquí! ¡Venéis por aquí! ¿Por aquí? ¡Vale, voy, voy, voy! ¡Cóndaro! Esto que es lo que es. ¡Ah, un arma! ¡Hola, Nick! Tengo una escopeta, pues yo voy con una escopeta. ¡Ey! Yo quiero llevar dos con silenciador. ¡Qué te jodan! ¡Vámonos! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Desfibrilador! ¡Toma! ¡Tengo desfibrilador! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No se va a ir por ahí a los goznas! ¡Uy! ¡Le he quedado dos de vida! ¿Alguien tiene un botiquín? Yo tengo desfrit. Desfibrila. Para si os morís. ¡Ostras, tú! ¿Qué es esto? Vale. ¡Estáte quieto! ¡Me te voy a curar! ¡Joder! ¡Ah, vale, vale! ¡Bien! Es por aquí, yo creo, ¿eh? ¡Bien! ¡Hala, venga! ¡Gracias! ¡Ahora estoy yo jodido! ¡Ah, no, no! No es por aquí. ¡Oh, sí! ¡Ah, sí! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Hola, tú, 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 tú! ¡A ver, antes de que os den! ¡Eh, eh, eh! ¡Que os prenden fuego, coño! ¡Cuidado con la granada! ¡Potiquín, potiquín, potiquín! ¡Qué narices, tío! ¡A ver, la granada esa hay que tirarla cuando haya mazo, pavos! ¡Mira, Nick! ¡Que se está pasando el fuego! ¡Joder, qué mal! ¡Estamos jugando! ¡Pero de culo, lo sabéis! ¡Mal no, lo siguiente! ¡Bringle! ¡Tak, tak, tak, tak! ¡Tak, tak, tak! ¡Tak, tak, tak! ¡Ah, está aquí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Meteos en lo verde! ¡Meteos en lo verde! ¡Dónde está la puerta! ¡Dónde está la puerta! ¡Venga, vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¿En serio hay fuego amigo, verdad? ¡Sí hay fuego amigo! ¡Yo ya lo he estado probando! ¡Qué hijo de puta sois! ¡Yo pensaba que no había! ¡A ver! ¡Paso por la puerta! ¡Joder! ¡Víctor! ¡Te toco! ¡Si voy delante no dispares! ¡Sneak! ¡Yo no soy! ¡Me voy a poner pitidos! ¡Oye! ¡Matar a ese! ¡Mátadle a la lengua! ¡Mátadle! ¡Estoy disparando! ¡Estoy disparando! ¡Estoy disparando! ¡Tigoos! ¡He protegido! ¡Tengo el servilador! ¡Tigo! ¡Somos unos putos paquetes! ¡Hates y brilo! ¡Ay! ¡Me acorralaron! ¡Panquetes de pelotas! ¡Madre mía! ¿Esto qué es? ¡Vomito! 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 ¡Ve al refugio! ¡Uy! ¡Que va! ¡Corred al refugio! ¡Pero no te reis hijos de puta! ¡Joder! ¡Es que manda huevos tío! ¡Anda pasa! ¡Yo voy con la escopeta! ¡A ver! ¡Vamos a organizarnos! ¡Yo voy con la escopeta! ¡A otro que vaya cuerpo a cuerpo! ¡Jooo! ¡Ha ganado Nick! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Que triste! ¡Toma! ¡Mataos por arma de cuerpo! ¡A ver! ¡Vamos a organizarnos un poco! ¡Vale! ¡Vale! ¡Yo me quedo atrás! ¡Mataos a los que podáis antes de salir! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Puedes procurarse? ¡Si! ¡Coño! ¡Ya llevo toquines! ¡Bueno ya no! ¡Por eso! ¡Yo prefiero llevarlo! ¡Porque tengo! ¡Ah no! ¿Qué es esto? ¡Oye Nick! ¡Vamos a darle una paliza! ¡Y que se quede aquí! ¡Tío! ¡Nick es lo único que ha hecho algo! ¿Cómo que no? ¡No! ¡No! ¡Aquí está el lumbro! 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 ¡Hala! ¡Vámonos de aquí! Vale, ahora a jugar en serio, por favor, que antes casi nos violan, bueno, nos han violado Este juego es muy fácil Voy a traer a más, que están por ahí sin hacer nada Vale, me parece correcto Al nick este hay que nerfearle, que no ha ganado Creo que vamos a hacer juegos artificiales con los zombies Es muy fácil nerfearle Mira, empezamos así, a meterle conllejas A ver, cuando haya un lanzagranadas Un jockey está montando a la... Te he salvado Hey, gordo, gordo ¿Dónde? Has visto que te he salvado, ¿no? Toma, chaval, que explosión De sabor No hay gordo, que tengo granadas aquí Ah, coños, coños No, no, no Venga, va Dios, cómo ha volado esa, o sea, me encantado Ah, 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 socorro, socorro, socorro ¿Dónde estás? Ah, ya te veo Que gran venido Machonik está OP, eh, pero sí Río Nerfnik Ay, 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 ay Quita, quita Hola, que te he hecho, tío Soy la frontline del equipo, ¿eh? Estoy tan chenta Menos mal, porque no me mataba a todos Recarga Déjame entrar, conda Y vacío el cargador Y luego ya tú limpias Vale Vale, ya nada Vale, déjame, rocam Ay, ay, que no veo nada Ay, ay, que no veo nada A que te deslumbro, a que te deslumbro A que te deslumbro A que te deslumbro Tío, a que te deslumbro A que te deslumbro Tío, a que no hay ningún sitio Eh, sal de aquí, coño KONDA A que te deslumbro Eh, a que te deslumbro Tío, chaval ¿Qué es eso? ¡Carga! Fuck A tomar por culo Venga, ven en la frontline, conda Yo voy, yo voy Voy a coger balas Sí Vale Por aquí, por aquí ¡CARGANDO! 1 gordo gordo vamos a ver en su filo oye, que me han hecho también a mi salvo a Zarrokan ya le he salvado creo que ahora si que tengo que curarme somos el equipo en el partido sustituye tu arma, ahi va que no tengo poca munición me estoy curando metralleta cargada a tomar por saco vale, vamos a intentar ir en ese giro chan 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 me meto en tus entrañas Nick que es eso, hay algo en el suelo que si no seras tu, niña que es esto, ah la sofa mierda, lo hemos dicho a la vez hola habéis dicho ese giro verdad tío vas cojeando, que bueno aquí hay armas y munición aquí hay armas y munición y es una cosa que deberías aprender a hacer oye porque no puedo saltar la valla ahora esto es muy penoso lo sabéis no tío tengo una sierra mecánica oye espera que te voy a curar robert hola hola guapo te estoy tocando te he tocado el rabo por eso me has curado por aquí por aquí hay una niña llorando no, no, ni se te ocurra hacer carta a esa niña es una witcher, no os acerqueis que si, que si que es una niña muy buena que puede salir mal eso donde esta la niña nos hemos perdido o no es esta ah no es esa acento eh charger o bicho feo atrás donde esta puta witcher venga te ayudo ataca porque no podíamos darla a estas ala, ya esta joder estas todos muertos tío que peroso es esto que no, que somos mejores en late no es que seamos malos jajajaja jajajaja vaya ojete ay 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 cubridme bueno el nico ha muerto que estamos perdidos no os dejáis pararme por favor jajajajaja tío eres negro si soy negro si soy negro, que pasa tío porque no puedo saltar tío costa vale, a ver no puedo curar a nadie porque no tengo nada para curar no me abandonéis Venga, por aquí ¿Cómo saltas? Ah, vale, por la escalera Tengo un cedillo Una potada de esta, una pota mierda Ay Venga, con la ven Espera Venga, lanza granadas Ya estoy Ahí voy, voy a reanimar a Nick No, no, está más muerto que yo Que no Lance, no podemos volver atrás No, si estaba aquí, estaba de camino, si no, no lo revivo ¿Qué es esto? Lo recojo Ahí tenéis cheats buenas ¡Ah! ¡Un Joker! ¡Un Joker! ¡Un Joker! ¡No, Joker! ¡Por favor, matadle! ¡Ay, no tengo bala! ¡Dadle! ¡Joder, tío! ¡Jodido, Nick! ¡Eh! ¡Que suben! ¡Que suben! ¡Uy, uy, uy! Oye, esa está subiendo por... ¡Pero no está acabando esta tía! ¡Joder! ¡Boost! 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 ¡Everywhere! ¡Hala! ¿Habéis visto lo que hay aquí? ¿Qué cojones? ¿Rifles de combate? ¡La sopa! ¿Qué es esto? No sé, no soy top top ¡Hostia! ¡Aquí hay botiquines! ¡Un botiquines! ¡Aquí hay botiquines! ¡Sí! ¡Yo quiero! ¡Venid para acá! ¡Ja! ¡Eh! ¡Con nada va siendo chiquito! ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Venga, niña! ¡No nos vamos a dejar! ¡Esta puta! ¡Venga, niña! ¡Yo, bitch! ¡Get out the way! ¡I'm feeling right! ¡Cuidao! ¡Es boomer! ¡Vale! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ah! ¡De nada, eh! ¡De mucho! ¡Ah! ¡Yokey! 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 ¡Ya está! ¡Raz, close! ¡Ah! ¡Peter! ¡Ya está! ¡Coño! ¡Yee! ¿Pero qué es esto? ¡Por detrás! ¡Salva a Zanit! ¡Totón! ¿Cómo que no? ¿Pero si de esto va al juego, no? ¡Ostras, tú! ¡Gankeo, gankeo! ¡Gankeo por la jungla! ¡Pero que me ha estado! ¡Has encontrado! ¡Por ellos! ¡Porque hay fuego por todos lados! ¿Qué pasa? ¿Y se gana al juego? ¡Qué cabrón! ¡Me ha encantado la muerte de esta! ¡Ehm! ¡Venga! ¡Va! ¡Vamos! ¡Ehm! ¡Vamos! 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 ¿Dónde estás? ¡Llego, llego, 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 llego! ¡Va a llegar! ¡Está... ¡Le ha partido un 4 cachos! Yo muerto. Rebrilador. Eh, ¿me habéis quitado el rifle? Ah, me he quitado el rifle. Te estaré de menos, qué mentiroso. Parece que estás abrazado al zombi. Pronto te rescatarán una mierda. Sí, una mierda. Sabes que no. Desgraciados. A ver, por aquí me acuerdo que viene un tank. Y un tank te viola. Nick. ¿Qué hace Nick, tío? Ah, vale, que te has puesto Nick. Eh, eh, eh. Joder, o sea, el único que hacía algo y te lo ha puesto tú. ¡Salí, Chimby! ¡No me dispares! Ostras, tío. Vamos a ganar el trofeo a la más penosa, a la partida más penosa. Que es un baiteo. Estamos fedeándoles a los putos zombis. Y se van a pillar la trinidad. ¿Cuántas armas? A ver, aquí están todas las fucking armas del fucking juego. Pues anda, revividme. He dicho armas, ¿no? Botiquines. Ah, sí hay botiquines. No, pero se necesitan deshibriladores. Yo me voy a curar. ¡Revividme! Ah, lo que es esto. Venga, Nick. Venga, Nick. Un AK-47. Oh, yeah, nena. Esto significa... Ven, 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 que hay que hablar con el dueño de la shopping. Esto significa que van a hacer unos 800 zombis si nos van a... A ver. Qué gentufa. Tranquilos, tengo una catara. ¿Qué haces ahí, Rocher? ¿La estáis viendo? Sí. Ay, pero si soy yo. Pero si no soy yo, es una trampa. Es una trampa. Pero nos van a reventar. La necesitamos, eh. Hay que ir a por ella, tío. ¿Por qué si me revivís? Que no tenemos deshibriladores. Tío, o sea, ¿dónde cojones está la puta tía esta? A lo mejor por aquí. No sé, tío. No me encuentra Nick. Ah, a lo mejor yo. Te encuentro. Ah, pues. A ver. Tiene que haber alguna puerta. Ah. Esta, no. Esta es la del dejado. Vale, lanzad por la puerta que tienes detrás. Que está. Vale. Gracias. ¿Quién me ha salvado, Nick? ¿Cómo no? Joder. Pues yo sin saber por dónde se entra. Eh, venid pa' acá. ¿Y cuántas armas? Tengo pa' elegir. Venid pa' acá. Bueno, vamos a esperar a Condan. Sí, sí, sí. Estoy sirviéndome. Estoy sirviéndome. Venga. Yo voy baiteando. Eh, vale. Yo cubro aquí. Bueno, no sé cómo indicarlo. Va a venir una horda de las guapas. Sí. Pues... A dividirse. Como las mejores pelis de miedo. Yo, a ver. Cuando haya muchos voy a tirar la granada chupi. Y ahí no tenéis que hacer nada. Yo aviso. Porque ahí se quedan todos atontados y estallan. Vale. Vomitona rara, tío. ¿Qué hago? Ah, la puedo tirar al suelo. Prepárate para luchar contra la horda. Vale. Yo cubrije en la puerta. Vale. Cuando abramos esto, que va a ser en... ¿Ya? ¿Voy ya? En bereves. Venga. Voy pa' dentro. Aquí va a haber mucha peña, ¿vale? Aquí me voy a poner la catana. ¿Nos metemos dentro? Sí. Vale, tengo que coger los refrescos. Yo los cojo, ¿vale? Va. Yo cubro la puerta. Eh... Ayuda. Vale. Menos mal que me ha salvado a Nick. Como te ha salvado Nick si estaba... Ah, vale. Déjame la puerta, Víctor. Vale. Si se meten, tú los matas. Vale. Estamos Nick y yo. Vale. Eh... Joder, la puerta. Joder, no te has cogido un botiquín. Uy, 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 uy. Cuidado con el tocho. Tío, me hace mazo gracia el tocho con el mini-veracito que tiene. Venga, que pillo otra vez las bebidas. ¡Los vamos! ¡Ah! ¡Cubridme! Que llevo las bebidas. Vale. Aquí va a venir Peña. Voy a dejarlas aquí. Ostras. Ya ves que si vienen. No, pero esto no es nada. O sea... La horda... Ahora va a venir una horda que flipas. Gracias por el spoiler. Vale. Espera. Agrupad muchos. Cubridme. Ay, 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 ay. O es que todavía... ¡A ver! Quietos. Estoy cerrando, vale. Tírala, tírala. Ya está, mierda. La ha tirado con el bicho raro, tío. Vale, muerto. Ya está, Nick. Haciendo caerse. ¡Joder, tío! ¡Pero será mío! ¡Ah! ¡Se morró! Eh, que... ¿Dónde estás? ¿Qué es esto, tío? ¡Que tengo la coca! ¡Que tengo la coca! ¡Larguémonos de aquí! ¡Paga, paga la coca! No la tienes, normal. Ah, le ha soltado otra vez. Vale. Cuidado, por arriba. ¡Venga! ¡Corran! Estoy yendo, eh. ¿A dónde hay que llevar la coca? Al dueño. ¡Ah! 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 Gracias. Estoy, estoy. Vale, espera, que es que aquí viene Peña. Me han tirado un brazo. Qué ilegales. Eh... Conda, por detrás. Vale, pues cubrirme. ¡Para el culo! Estoy, estoy, estoy. Yo estoy pidiendo que salgan por aquí. Pero... ¡Ugh! Me quedo de cebo. Vale, ya no. Vale. Me llevo la coca. Vale. ¡Me llevo la coca! ¡Me llevo la coca! ¡Vamos! Entrad aquí. Ponen las cocas en la laguna. Bien. Ahora, entregada. Cozna, cúrate. Vale. Ahora es cuando va a venir mucha peña. ¡Mucha llama! ¡Salgamos de aquí! Creo. O no, no sé. ¿El qué? Que no sé si va a venir ahora mucha peña. Vale. Yo voy abajo por si hay botequines. O eso o tenemos que pasar ya por aquí. ¡Ábranos! Vale. Hay que ir por ahí. Venid. Espera. No hay botequines abajo. No. No hay ni mierda. Voy a cerrar la puerta por si acaso. ¡Uy! Balas. Hostia, pues yo voy a ir jugando. ¡TANK! ¡TANK! ¡MATADLE! ¿Dónde? ¡Dónde? ¡Dónde! 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 ¡Que me viola! ¡Como me toque! ¡Venga tú! ¡Va a la gato por culo, Nick! ¡Fregad! ¿Dónde vais? Por aquí. ¡Oy! 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 Por detrás, por detrás. Voy, 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 voy. ¡No, Nick! ¡No! ¡Quiero la puntuación yo, hijo de puta! ¡Qué coño que te estoy disparando, tío! ¡Sí! Pensé que era el bicho. ¡El gordo, gordo! ¡Gordo fuera! ¡Perdón! ¡Eh! ¡El otro golpe de gracia! ¡Onda! ¡Era mío! ¡Cuidado con ese! ¡Cuidado, Rocan! Por detrás. ¡Gracia! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! Sí, pues yo estoy... Sin munición. Vamos a trincherarnos en una tienda de estas. ¡No, hermanas! ¡Lens, ven con nosotros! Aquí hay armas. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Me ha pillado una lengua de a tomar por el culo, tío. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De nada, Nico! ¡Ah! ¡Ahora, ahora! ¡Rifle, caza! ¡Para mí! ¡Que tengo los subtítulos en inglés! Los subtítulos. Los subtítulos. A ver, no te alejes mucho. Creo que hay un gafos esto. ¡Balas! ¡Dios! Espera, que he cogido. Ah, no. ¿Qué es esto? Deja las cajas de balas. Ah, vale, ya. ¡Madre, chaval! Eh, venid pa' acá. Espera. Aquí hay un señor de traje. Ah, vía. He colocado balas explosivas. Eh, ¿puedo dar a estos? Coño. A ver, ahora tengo balas explosivas. Yo también. Son muy buenas. Pues yo no. ¡Cuidado! ¡Muchander! Ya está Nick robando muertes. No deja las cajas. ¡Oh! Vale. ¿Y ahora por dónde? ¡Uy, un carrito! ¡Balas explosivas! ¡Wiii! ¡Ay, ay, ay, ay! Tengo... ¡Miebra! Venga, pues vamos al centro comercial. ¡Es el mío! ¡Es el mío! ¡Es el mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Refugio! Vale, venga. Lo vamos a dejar aquí. ¡Asionic! ¡Joder! ¡Iros a la mierda! ¡Que os vayáis a la mierda! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No os ha de pasar! ¿Por qué me dais para allí? O me dejáis pasar, os mato. Me voy a curar. Venga, pues. Lo dejamos aquí, que esto ha sido una puta bazofia de capítulo. Pero antes... ¡Katan ha cerrado la boca! ¡Ah! ¡Que entran! ¡Que entran! ¡Cerran la puerta! ¿Por qué no hemos cerrado la puerta? ¡Cerran la puerta! Que ha entrado un señor mayor aquí. Vale. Se acabó. Venga, pues. Pues nada. Despedidos, señores. Que... Esto es todo por Left 4 Death por hoy. Segundo. Que más enemigos se ha eliminado. No. Yo infligí más daño al Khan. Que es lo importante. No. Venga, anda. Despedidos. Hasta la próxima. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!